Listo. Muy buenas tardes. El Departamento y Carrera de Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras les da la más cordial bienvenida al webinario de Antropología en Honduras en su semana número 11, que se ha desarrollado desde la fecha 1 de septiembre y que concluirá el 1 de diciembre, contando con el apoyo del Centro de Arte y Cultura de la UNAD. Mi nombre es Nabil Mejía, estoy estudiante de último año de la carrera de Antropología de la UNAD y tengo el inmenso placer de moderar esta actividad académica en la que participan como expositores profesionales, nacionales e internacionales. Asimismo, recordarles que este evento está siendo retransmitido a través de las páginas oficiales de Facebook del Departamento de Antropología de la UNAD, del Centro de Arte y Cultura y de la Facultad de Ciencias Sociales. El día de hoy tengo el privilegio de presentar a la doctora en Antropología, Cameron Lee McNeil, de nacionalidad estadounidense, quien nos hará el honor de presentar la ponencia titulada Diosas, Malacates y Textiles, Investigando la Vida de las Mujeres en Río Amarillo Prehispánico. Actualmente la doctora McNeil labora como profesora en el Centro de Graduados desde el año 2011 y en Lehman College desde el año 2010, ambas instituciones pertenecientes a la Universidad de la Ciudad de Nueva York, CUNY. Adicionalmente funge como directora del proyecto arqueológico Río Amarillo Copán, como arqueobotanista del proyecto de investigación de las ofrendas de la Plaza de los Siete Templos y del Sur de Pical e investigadora asociada al New York Botanical Garden. Obtuvo su doctorado en Antropología en el año 2006 en el Centro de Graduados de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, CUNY. Sus temas de investigación e interés son el uso de las plantas y el medio ambiente en las culturas prehispánicas, la arqueología de género y la ritualidad y la vida cotidiana. Sus más recientes publicaciones son El Rol del Cacao en la Antigua Religión, Rituales y Cocina Maya en el libro Cacao, Producción, Consumo y Comercio, editado por Laura Caso Barrera, publicado en el año 2016, Teotihuacán en el Plan de las Mesas, Copán Honduras, Nuevas Evidencias de Interacción, publicado en el año 2020, y Favourite Plants of the Maya, en el libro The Maya, editado por Scott Hudson y Tracy Ardren, publicado en el año 2020. Antes de comenzar, les recuerdo que al final se otorga un espacio de preguntas y respuestas, por lo cual en el transcurso de la presentación pueden ir formulando sus preguntas a través de un mensaje por el chat en la plataforma Zoom. Ahora damos la bienvenida a la doctora Cameron McNeil. Les damos el espacio. El micrófono, Cameron. Y una persona está tocando en la puerta y también, no sé quién es. Eso es cuando estoy presentando en mi casa. Ok, hola, gracias por invitarme a eso. Durante los últimos 30 años, la comunidad académica ha comenzado a investigar el lugar de la mujer en la ciudad maya prehispánica. Estas investigaciones han revelado mucha variabilidad entre los ruedos de poder de las mujeres en la política maya. Hay centros políticos que presentan imágenes de gobernantes femeninas en arquitectura monumental o en estelas participando en rituales. A veces, éstas pudieron haber sido gobernantes por derecho propio, como Ishten Nal en Qobá, mientras que otras veces son madres honorables de reyes poderosos, como la señora Sarkuk, la madre de Pakal. En otros casos, pudieron haber sido esposos poderosos como la señora Sarkuk en Yaxchilán. Desde estos estudios, se desprenden claramente que las experiencias en los roles de las mujeres en estas comunidades fueran diferentes y que sólo una investigación detallada de comunidades específicas revelara la vida de las antiguas mujeres mayas en cada lugar. En esta charla, me centré en la ciudad de Copán, localizada en la periferia sureste del área maya, donde la Agencia de las Mujeres de la Realidad está oculto a la vista, no sólo en los monumentos y sus inscripciones, sino también en la mayor mayoría de estos espacios rituales de la elite. Como ha demostrado Julia Hendon en su trabajo en Copán, los detalles o restos orgánicos hallados en los espacios residenciales proporcionaron una visión más detallada de la vida de mujeres. Y yo pienso que todos ustedes saben dónde está Copán. Aquí. La única imagen de una mujer de la realeza en Copán representa Yashpesa Chan Yopat y una mujer quien parece su madre nacida en Palenque, Señora Chak-Nik Ye-Shuk. Esta tibia detallada fue encontrada dentro de una ofrenda en el eje interior del templo once. Y aquí es ella. Ella fue un princesa de Palenque. Y en Palenque las mujeres tienen más poder y es más común para ver a las mujeres en la arte de la elite. Y aquí es una imagen muy famosa de la madre de Pekal entregando la corona a su hijo. En Copán es más común, pienso que los hombres están usando el concepto de la femenina y las conexiones de fertilidad a la femenina por ellos. Por ejemplo, esta muy famosa estela tiene Uaxac-Lajun Uba-Kawil en una vestida. Y originalmente los arqueólogos piensan que esta es una mujer, pero no es un hombre. Pero tiene la forma de una mujer. Y está usando el concepto de la fertilidad de mujeres, pero nunca fue una mujer. No tiene una cabeza. Y puedes ver que esta es, tiene pechos de cacao. Tiene un estómago embarazada con cacao. Y una falda de cacao. Para solas es un concepto de fertilidad y la conexión con mujeres no es una mujer. Entonces, los pobrecitos mujeres en Copán no fue incluyendo en la idea de Pau d'Air en las imágenes en el Acrópolis. Y la arte del Acrópolis. Esta es la tumba de Margarita. Pienso que ustedes conocen esta muy bien. Ella tiene la más impresionante tumba que está en el Acrópolis. Y es una mujer. Pero nosotros no sabemos el nombre de ella. Y no hay ninguna descripción que hable sobre esta mujer. Ella fue en esta tumba que tiene dos partes. Una parte de arriba y una parte de abajo. Y que tiene un grado también para entrar fácilmente por más de 70 años. Y la gente está entrando y trayendo más regalos por ella. Ella tiene casi diez mil cuentas de jade. Un fácil de una vestida o otro tipo de ropa. Y Ellen Bell analizó esa tumba por su doctorado. Y ella fue la persona que sabe exactamente cuánto cuentas de jade hay. Y ella también tiene huesos por haciendo telas y espinas de mantarrillas y espejos de pirata. Y muy, muy, muy fino cerámicas de partes diferentes de la área maya y también de Teotihuacán. Y arriba de su tumba, el vasija, el dazzler, fue encontrado. Tiene niveles, muchos niveles de tela muy fino. Hay en un, yo pienso que centámetro, veinticinco niveles de tela. Este fue el trabajo de Margaret Doñas que está analizando el tela de la ofrenda. Y tiene cuatro vasijas que tiene cacao. Esta vasija y estas otras tres. Y esta vasija también tiene pescados muy pequeños del río. Y posible, ella está usando la fruta del cacao y no fue de las amigas. Porque para mí, no sé, pero pescados con chocolate, escuche un poco peculiar. En otros sitios, nosotros pueden ver cómo, cómo miren los, los, los reinas. Aquí es una imagen, una, una cerámica, una figura de cerámica muy famosa de El Parúwaka. Y esta es una vasija con la reina y el rey. Y aquí es posible para ver que ella tiene esta vestida, de la tela no es muy, muy denso. Y posible es una vestida similar de, de la reina de Margarita. Fue un otro entero muy, muy importante de una mujer en, en el Acrópolis. Y esta es, um, en Mott Mott. Um, Bill Fash, um, pienso que posible es un chamán. Ella tiene tres cabezas de hombres cortadas cerca de su cuerpo. Y también tiene muchos, um, cristales de corto en su tumba. Nosotros, um, estamos muy interesadas en cómo podemos encontrar la vida de las mujeres en Copán. Y, um, este fue un proyecto que fue, que fue, um, bueno, este fue un proyecto que Julia Hendon también en tiempos pasados, um, hacer. Ella busca en, por evidencia de las vidas mujeres en sepulturas. Y ella específicamente ver a dónde están los malacates, dónde están los matates, dónde están los manos. Y nosotros piensamos que, ok, es muy buena idea. Y yo lo encontré mucho. Entonces, ¿por qué nosotros en Río Morío? ¿Por qué nosotros no hacemos mapas también sobre la distribución de, um, manos matates y, um, malacates? Hoy, um, en muchas comunidades mayas, um, mujeres están continuando para cocinar. Y cocinan, eh, están cocinando con manos y metates para hacer tela y para hacer cerámica. Y nosotros queremos, um, ver, um, si nosotros hicimos los mismos mapas que Hendon lo hice en Río Morío, um, que va a estar la evidencia por los vidas de, de mujeres. Y los mapas que nosotros vamos, que yo voy a mostrar hoy, fue, um, fue de Antelín Velázquez, el Luis y los mapas con nosotros. Ok, este es el, um, centro de Río Morío. Y este es sitio 5, que está en la otra lado, um, de la, um, falda del centro. So, voy a hablar hoy con el centro de Río Morío y también sitio 5 y también otro sitio que se llama, um, sitio 29. Y nosotros recibimos mucha ayuda de los estudiantes de su universidad. Um, aquí es Lynette, um, buscando por artefactos. Y aquí es Ariel, que trabajó conmigo y que fue un excelente con dibujando. A mí, los dibujos que yo lo hice fue los mejores de un estudiante, um, ah, hicimos, ah, hicimos, hicimos, hicimos un proyecto de nosotros. Y aquí es Marlon y Blanca y Joaquín trayendo a nosotros ayuda con el, um, radar, radar de penetración de suelo. Y los resultados de este trabajo fue muy interesante. Y Silvia Alías, um, trabaja con nosotros en hecho con muchas cosas diferentes. Ella trabaja en la, um, ah, colocación de trampas de polen. También en la, sacando, en sacando columnas de sedamento. Y también analizando líticos y excavando. Y Ramón, Jorby, Nabil y Sandra, um, todo de ellos regresaron por dos, ah, dos veces. Y da nosotros ayuda con, ah, um, excavando sondeos en Río Morío y también con excavando en las mesas. Y él iba a hablar un poco más sobre eso a jueves. Pero gracias a todos de ustedes. Um, su ayuda fue, fue, ah, fue muy bueno. Ok, aquí es el núcleo, ah, de, ah, de, ah, Río Morío. Y las excavaciones de nosotros fue enfocada en esta área y en esta área. Y voy a hablar hoy con esta estructura, especialmente la estructura quinta. Um, el sitio de Río Morío es muy conocido por el estructura cinco, ah, que, ah, es, tiene, ah, mosaicos escogidos. Esta fue, fotos de Gary Paul de los 70's. Um, esta estructura tiene símbolos, ah, del, ah, de Cani-Chash-Cook-Maw. Y, ah, los, a Harvard encontré un mascarón de Witts también en esta estructura. Nosotros no, no encontramos muchas culturas. Está excavando más en las estructuras más simples. Ah, esta área residencial a la este del, ah, del centro. Y estos son los mapas que, ah, que Antolin lo hizo por nosotros. Ah, y mostró que los malacates están enfocados aquí. Y que los malacates están en muchas áreas. Y esta distribución de malacates fue muy interesante por nosotros porque esta estructura es una casa ritual. Ah, posible una casa de diosas. Y hay una patrón similar en el, en el sitio de Sarén, en El Salvador, donde los malacates están enfocados en la casa ritual. Y no sé, es por qué mujeres están trabajando aquí, o es posible si mujeres donar este, este malacates. Ah, no sabemos. Pero aquí son algunos de los malacates que, que nosotros han encontrado en esta área. Esta estructura es muy, muy interesante porque también tiene, ah, una, ah, encensario que fue muy fragmentado del Kenichashgukmo, el primer rey de Copán. Y la única otra, eso, ah, Bill Fash, han encontrado afuera de la tumba de Rey 12. Pero por, por, por nosotros es muy importante que esta fue, ah, en esta área del, ah, de estructura. Fue la costumbre de los mayas para creer, para, 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 para creer estos, ah, encensarios. Y ofrecier comida y otras cosas. Y el fin de un ritual para destruir estos encensarios. Y afuera del templo de, ah, de tumba de Rey 12 fue 12 de estas. Nosotros solo tenemos esta, solo una. También asociado con esta casa fue tres alojadores, estas son piedras por haciendo hoyos de tobacco para hacer cigarros, también una colgante de cristal de cuarto y otros fragmentos de figurinas, partes de figurinas, no sé si puedes ver, estas son dos manos, es lo mismo de esta aquí, esta figura. Estas son figuras que vienen de la área alúa. Nosotros también excavar este sitio, sitio 5, lástima que no han excavado más porque ahora es café todo, pero para excavar un bien parte en 2011 y 2012. Y la más interesante cosa fue esta plataforma, Plataforma 9, porque tiene mucha evidencia de gente haciendo puntos de flecha de perdenal y de obsidiana. Y también podemos ver que hay manos en metades en esta área. Entonces, Julia Hendon quiere saber si las actividades de hombres están en la misma área de las actividades de mujeres. Y ella lo encontré que sí, que los áreas de actividades son lo mismo y es el mismo patrón aquí en Plataforma 9, que hay mucha evidencia para cocinando, por procesando comida y también por haciendo flechas y otros tipos de litigas. No, es posible también que mujeres fue trabajando con litigas. I mean, claro, mujeres fue usando para procesar comida, pero es posible también por hacer. Y en esta área. Y en esta área también hay malacates. Algunos son primarios y otros son hechos de pedicitos de cerámica. Estos son secundarios. También en esta área nosotros encontramos un horno, un horno redondo. Y si ustedes encontré algunas de estas en Honduras, otras, dijo nosotros por favor, porque son, no son comunes. Y quiero saber más sobre esta, la evidencia de estos, de estos en Honduras. Y aquí hay una metate muy bonita, muy preservado, que fue al lado de este horno. Y claro, nosotros piensamos que esta fue la cocina de la casa. Y posible hay un cuarto pequeño aquí, por guardando cosas o por dormiendo. Y lástima, nunca tenía tiempo para excavar esta, esta torre aquí. Entonces no, no sé cómo fue este grupo de montículos completo. También en plataforma 9, esta es el área, la más de las excavaciones fue hecha de Walter Burgos. Y también en esta área fue un plato con la impresión de tela, o una canasta, posible un canasta. Yo no quiero hacer un scan 3D sobre esto, porque con este puedo, puedo, puedo hacer a la revés con la computadora y ver exactamente cómo ver esta originalmente. Mucha gente piensa que tela es muy difícil para encontrar o canastas. Está, estaba, está muy difícil para encontrar en sitios de arqueología. Pero hasta ahora la única área donde yo había trabajado, donde nosotros no encontré tela o una canasta, es las mesas. Yo trabajé en Tical, en un proyecto de laboratorio, y hay tela en las ofrendas. Yo trabajé en Nishchunchich, en Guatemala, y encontré tela. Fue tela en Humul. Hay, entonces está ya, I mean, solo arqueólogos necesitan buscar, porque yo pienso hay mucha evidencia que los escuelos están perdiendo de tela. Ok, el último grupo que quiero hablar sobre esta es, es un grupo en sitio 29. Este grupo, nosotros llamamos esta el grupo de la tierra. Sitio 9 es un grupo de cuatro pequeños edificios. Se ubica a Humul 680 metros al norte del centro de Grigalmorillo. Y Humul 150 metros al sur del centro de Cabara Piedras Negras. Fue removido para hacerle espacio a la pista área que se construyó, construyó en Río Amorillo. Entonces no está allá, no más. Completo. Y cuando Eddie y su grupo está excavando aquí, encontré esta temazcal. Aquí. Es el único temazcal hasta ahora que nosotros han encontrado en Río Amorillo. Hay un otro temazcal en Núñez Chinchilla que es de Ichi Nakamura, lo encontré. Y por la importancia de este temazcal, Eddie decidió para moviar eso con la permiso del instituto al centro de visitantes de Río Amorillo. Entonces, con mucho cuidado, el moviar toda la temazcal. Y ahora está allá con un techo más cerca de Río Amorillo. Aquí está el sitio. En el sitio y aquí está ahora. En este grupo también fue esta figura Lenka de un diosa. Se parece a un mamá con un bebé, pero en hecho es un diosa. Y algunas personas piensan que los bebés no son bebés. Son fáciles espíritus o compañeras de la diosa. Ella fue encontrada en esta estructura abajo de la estructura 5. Y también hay un nicho aquí donde la gente está haciendo ofrendas. Fue niveles y niveles y niveles de ceniza. Y abajo de este nicho fue un entierro, pero un entierro con ofrendas y sin un cuerpo. Porque el tierra en Río Amorillo no se preserven huesos. Entonces, nosotros casi nunca encontré huesos. Encontramos un poco huesos en el horno, pero solamente en esta área. Y algunos huesos de cerdo que fue muy reciente en Río Amorillo. Entonces, en este entierro fue una ofrenda de una vasija de un sapo. Ok, porque esto es interesante e importante. Porque temezcalas son muy asociadas con mujeres. Y también por el proceso para dar luz. Y por ejemplo, aquí es una imagen de un temezcal mexica de Codis Magliabeciano. Y estaba adornado con la imagen de la diosa Temescatosi, la abuela de la temezcal. Y hay un artículo de Grot que es muy interesante y habla mucho más sobre las conexiones de mujeres y temezcalas. Temezcalas son el lugar de mujeres. Hay hombres que fácilmente usan para primera, pero son más asociadas con mujeres de hombres. Y no solamente es un lugar para dar luz, pero también en muchos cultores mayas es la área donde una mujer trae su bebé después de 20 años para dar el nombre al bebé. Y esas son tres figuras de diosas del museo de Quai Branly. Y para mí es muy impresionante que este es de Alúa y estos son de México, supuestamente. Y son muy similares. Miren, muy, muy similar. Y las figuras pequeñas que son ellas, todos tienen orejitos. Y esto no es una cosa que niños tienen. Niños pequeños no tienen. Entonces es muy interesante. Se parece a bebés, pero no pienso que son bebés. Y en este grupo, el grupo que posible, bueno, que por nosotros fue para dar luz, nosotros encontramos más manos y metades de en todas las otras áreas que fue investigado. Y tú puedes ver que está muy asociado con esta estructura donde hay el temezcal y con esta estructura. Donde hay un área por haciendo ofrendas y donde la figura de figurina de diosa fue en una ofrenda. Reciente fue un artículo publicado de Mary E. Clark et al. Y ella está hablando sobre un temezcal en Chultún, Guatemala. Este temezcal es del periodo clásico temprano. Y el edificio tiene la forma de un diosa anfibia. Y también tiene ofrendas de un periodo más adelante de iguanas y sapos y otras animales. Y esto es muy interesante porque nosotros también tiene una vasija de un sapo, que yo lo olvidé para poner en el cielo, lo siento. Y también una piedra en la forma de un sapo. Entonces sapos está conectado a las ideas de fertilidad y gente pienso esto es porque los sapos salen de los huellos en la tierra cuando la lluvia viene y es canta. Entonces lluvia está asociada con la presencia de los de los y de la de la bulla de los sapos. Y hay, hay algunos dibujos y pinturas de mujeres de la de Reynas, en hecho, que tiene el patrón de sapos en sus vestidas. Entonces, claro, por los mayas los sapos fue conectada a mujeres. Con esta ponencia, yo quiero mostrar que nosotros podemos encontrar la vida de las mujeres en las excavaciones de áreas rurales. Solo necesitemos tener mucho cuidado con excavaciones para saber exactamente de qué área encontrar los arreglamentos de la vida de la mujer. Y necesitemos tener cuidado con con las ideas de qué artefactos está asociado con mujeres y con hombres. Claro, líticos y puedo ser también artefactos de mujeres, pero no podemos decir. Entonces, solo malacates y manos y matates y otros artefactos de la producción de tela. Solamente estas cosas nosotros podemos decir que estas son las cosas de mujeres. Y quiero decir gracias al Instituto Hondureño de Antropología y Historia por su ayuda en Honduras. Y de la Fundación Nacional para la Ciencia, a los miembros de PARAC, a PSI CUNY, a Neven College, a Ellen Bell, a Carmen Julia Fajardo, perdona y a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Gracias. Muchas gracias, Cameron, por la presentación. Ahora vamos a proceder a la sección de preguntas. Y la primera pregunta que le hacen es si los malacates fueron manufacturados en el sitio o tenían otra procedencia. Yo no sé. Es posible que ellas fueran al mercado en Copán y compraran estas cosas. Nosotros también tenemos una idea que fue un mercado en quebrar piedras negras, pero necesitamos investigar más allá. Entonces, es posible que el mercado es muy, muy, muy cerca. O posible que haya un mercado en el centro de Río Murillo. No sé. Entonces, no sé de qué distancia viene este malacates. Los malacates fueron hechos de fragmentos de cerámica. Claro, ellos son locales. Pero los malacates que son de piedra y son muy bien hechos, yo no sé de dónde vienen ellos. Ok. Otra pregunta. Si han estado sujetos estos malacates a comparación con malacates de otros sitios en el área maya. No, yo no sé. Es una buena idea para ver esta cosa, pero yo no sé. No sé si gente han ha sido. Han lo hice un análisis como así. Ok. Otra pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre un malacate primario y un malacate secundario? Bueno, una primario es como eso que yo estoy mostrando antes de esta ponencia. Y un secundario es muchas veces solo un pedicito de cerámica y es muy plano y tiene un huello en el centro. No es muy fino, es funcional, es solo lo quiero hacer, pero no necesito que sea muy bonita. No es una cosa especial. Ok. Preguntan, ¿por qué dice que la figurilla encontrada bajo el temazcal es una diosa lenca? Ah, es porque esta figurina es de la lua. Nosotros han hablado con Rosemary Joyce sobre eso y ella dice que no conocen una figurina exactamente como así, pero que claro es de la lua. Ok. Y hay muchas cosas del, bueno, no mucho, pero hay cerámicas y otras cosas de Sula y Alúa en Río Marío. Hay más en el centro de Cofán, pero hay un porcentaje también en Río Marío. Preguntan, ¿hay manera de saber si el temazcal del Sitio 29 estaría a disposición de las mujeres de la élite, la población común o ambos? Oh, solamente común. A mí, esta es un área de la gente común. Es posible que élite de Río Marío puedan usar, pero yo pienso que es por la gente común. Ok. Pero para mí es muy interesante porque nosotros pensamos que es posible. Es un área de las mujeres en el área que están visitando cuando ellas van a dar a luz. Y eso es muy interesante porque da a nosotros una información que nosotros no sabemos antes. Yo estaba pensando, hay áreas en México, por ejemplo, donde casi todos los casos tienen un temazcal. Entonces, pero para un río marío, nosotros ha excavado en muchas áreas y solo encontré esta temazcal. Ok. Preguntan, ¿en Río Amarillo el registro arqueológico ha mostrado la presencia de otros agentes como ser niños, niñas y ancianos? No entiendo exactamente su pregunta. Si nosotros encontramos evidencia de niños. Creo que se refieren tal vez a cómo ver en el registro arqueológico la presencia de niños, niñas o ancianos. Hay libros sobre eso. Es increíble difícil. Hay libros que preguntan si muchas de las cosas que nosotros estamos analizando solamente pueden ser las actividades de niños. Y es verdad, porque a niños les gustan jugar mucho y pueden hacer cosas con artefactos que por nosotros se parece una cosa importante del ritual. Y solo pueden ser los juguetes de niños. A mí nosotros lo sabemos. Ok. ¿Se han identificado entierros o restos óseos que han logrado ser sexuados asociados a malacates, manos y metates? ¿En Río Amarillo? Porque en Río Amarillo no, porque nosotros no tenemos huesos. Pero Wendy Ashmore, que excavé el área, un grupo más cerca del centro, ella lo encontré malacates en entierros. Y el reina de Margarita, o la señora Margarita, ella tiene cosas para hacer tela, pero ella no tiene malacates. Ajá. En los demás sitios en los que usted ha estudiado en Copán, ¿ha encontrado más malacates? Ah, no sé. Porque por los problemas ahora, nosotros no han terminado la análisis de los materiales de las mesas. Entonces, yo no sé si hay malacates en las mesas. Nosotros queremos hacer exactamente la misma cosa con las mesas, pero hasta ahora no hay ninguna gente trabajando en cría. I mean, del proyecto de nosotros. Y no podemos terminar el análisis. Ok. ¿Ha sometido el material cerámico a estudios arqueométricos o en un futuro lo haría? Otra vez, ya veo. Si ha sometido el material cerámico proveniente de Río Amarillo a estudios arqueométricos o si está en su agenda hacer este tipo de estudios. Posible que sí. I mean, nosotros analizé todos los fragmentos de cerámica que una persona puede analizar. Y, I mean, es... Mauricio Díaz fue encargado de este análisis y también tiene tres otras personas que trabajan con esto en el proyecto. Y antes de él, Walter Burgos fue haciendo este análisis. Entonces, nosotros tenemos increíble, grande grupo de data. Y yo pienso que por su doctorado, que Mauricio va a hacer este tipo de análisis. Sí. Ok. Preguntan, si no son bebés los que tiene la figura de la diosa, ¿qué son? Yo escribí a Oswaldo Chinchilla hoy, pero él dice que quiere la foto y solo fue hoy. Porque quiero preguntar a él más, pero yo pienso que él dice como son los compañeros o espíritus con la diosa, pero yo no estoy segura. Y necesito... estaba preguntando a él sobre eso. Preguntan, ¿cuál ha sido el tipo de vinculación, cómo ha sido la comunicación de su proyecto con la población local de Río Amarillo? Ah, nosotros ha presentado en la centro de visitantes la información y también en la comunidad. Pero la invitaron a toda la gente a la centro de visitantes. Porque hay un centro de visitantes que no, nunca, a mí, no está abierto mucho, pero tiene un espacio muy bonito. Entonces, nosotros invitamos a la comunidad para venir y presentar la información a ellos. Y también fue a clases con la computadora y mostrar a ellos a la computadora que nosotros estamos encontrando. Ok. ¿Qué significados tienen en el presente los malacates para la comunidad maya? Bueno, hay mujeres mayas que están siempre usando en muchos lugares. Por ejemplo, esto es de Chiapas y es nueva. Sí, es una malacate como una madera. Ok. También preguntan si fue alta la producción de malacates en Río Amarillo o la presencia de malacates. ¿Para otra vez, Nabil, por favor, la pregunta? Si fue alta la producción de malacates en Río Amarillo. Si fue más alta, por ejemplo, de Sepulturas. Porque no, yo pienso que no. Por ejemplo, Julia Hendon dice que ella pienso que la producción de tela fue más conectada con algodón. Fue más conectada con el élite. Y yo no sé si es absolutamente verdad en Río Amarillo porque nosotros encontramos una buena cantidad de malacates también en sitio 5. Y esto es muy común. Pero solo encontramos una en sitio 29. Y entonces, no sé, es porque es la idea que la gente común está usando tela de, no sé la palabra por barcloth. De corteza de árbol. Corteza de árbol. Ajá. Entonces, ¿encontramos cosas para hacer tela de corteza de árbol? Sí. Sí. Y, pero yo no sé si es verdad. Yo quiero ver la evidencia de más grupos comunes en el Valle de Copán. Otra pregunta muy interesante es, ¿qué pasó con el sitio Río Amarillo a raíz de la construcción de la pista de aterrizaje? ¿Cómo fue el impacto? I mean, hasta ahora no hay mucho impacto. I mean, no, no sé exactamente el, es, ¿cómo es? Nosotros ahora, lo siento, mi hija está hablando conmigo. Tengo un niño de seis años aquí. A mí en el sitio es solo allá. En hecho, por este problema de COVID, nosotros estamos continuando para pagar a la gente que trabaja por nosotros. Y ella está guardando el sitio ahora. Los resultados de esta exposición ya se encuentran publicados o disponibles en publicaciones o libros. También la felicitan por este proyecto. Well, I mean, tengo publicaciones en algunas áreas. Esta, nosotros ahora tenía un capítulo que estamos esperando para, para estar, para estar publicado. Y también el año pasada fue planeando para presentar en Guatemala por el simposio. Pero fue cancelado por COVID. Pásicamente este año que viene vamos a presentar allá esta, esta ponencia. Fue, es, es el plan. Ok. Otra pregunta. ¿Encontró evidencia de producción y consumo de cacao en Río Amarillo? No. Y es, me he estrasado mucho. Es porque en mi laboratorio aquí nosotros tenemos habilidad para, para hacer el análisis química por cacao. Entonces yo pienso, ah, vamos a hacer como un mil fragmentos de cerámica. Vamos a aprender mucha información sobre cacao y vamos a encontrar si la gente común tiene cacao. Pero, ah, yo pienso por la misma razón que los huesos no, no están en la tierra. Es muy ácido. Es muy, también la cerámica está, no está bien. Ah, pienso que también la, la muestra es química. No está allá en la cerámica. Encontramos como, ¿cuántas vasijas? Más de 20 vasijas ahora en el Acrópolis con cacao. Pero, busca, busca, saca muestras de química de más de 100, ah, fragmentos de cerámica y de Río Amarillo y no hay ninguna cosa. Ok. Ninguna cosa química. Al encontrar artefactos que vienen de el Ulúa, ¿se podría decir que existía un comercio activo entre el Ulúa directamente con Río Amarillo o la relación era entre Copán y Ulúa y luego Río Amarillo? Bueno, la idea, ah, de gente que lo hice, este tipo de análisis de Gerstle, por ejemplo, y de, ah, Baudry, es de, es que el, el artefactos de Alúa y Sula va primero a Copán y después regresarán a, ah, a Río Amarillo. Y es verdad que hay mucho más de estos artefactos en el centro de Copán que, que, que nosotros encontramos en Río Amarillo. Ok. Eh, pregunto también si Río Amarillo es un sitio de, fue un sitio dependiente de Copán? Um, well, eso es complicado. Um, yo pienso ellas son abajo de la control de Copán, pero es Copán que necesitan cosas de ellos, no es ellos que necesitan cosas de Copán. Es porque Río Amarillo tiene comida, tiene terreno donde no hay casas y hay mucho más gente en Río Amarillo en el clásico tardío y yo pienso, ellas están moviendo allá para sembrar milpas para dar comida al centro. So, no sé si este, este es el, el prueba que, que tú quieras, pero este es que pienso yo. Entonces, yo pienso, es verdad que está abajo de la control de Copán. Ok. ¿Cuál es la relación de Río Amarillo con otros sitios como Cafetal o los achotes, achotes? Ah, Río Amarillo tiene un tipo de cerámica, se llama Cafetal, en abundancia de esta. Y es un tipo de cerámica que no está en el centro de Copán. Solo es, hay un ruto de intercambio de cerámica que es afuera de Copán y que es dentro de Cafetal y achotes y Río Amarillo. Y eso también es un proyecto que Mauricio Díaz está, bueno, está haciendo, un análisis de eso. Y volviendo a los malacates, ¿cuántos malacates han sido registrados en Río Amarillo? Ay, no sé. Y puedo ver si yo veo mi, 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 mi PowerPoint, pero no sé. Ok. Y estos han estado presentes en áreas de gente común o en áreas que se puede decir que era, que habitaban personas de élite? Ah, wait, no entiendo. Sí, estos malacates se encontraron en contextos donde, que se supone pertenecen a gente común. Ah, no. Encontramos en los dos lugares porque el sitio 5 es común, pienso yo. Y encontramos un grupo allá y encontramos también en el área este, que yo pienso es un poco más elite. Y yo pienso el grupo este de Río Amarillo está más conectado con Copán. Ok. Otra pregunta, personalmente. Puedo decir una cosa interesante. Sí. Por ejemplo, en el sitio 5, hay una ocupación durante el Clásico Tardío y hasta el Clásico, el postclásico. Y no está interactuado de los problemas del centro de Copán. Pero el grupo este pasible está abandonado. Más o menos también hay un poco, poco evidencia de personas, pero no hay mucho cuando Copán se cayó. Ok. Creo que ya terminando, otra pregunta es, ¿cuál ha sido la importancia del trabajo de estudiantes hondureños, como yo en mi caso, en sus proyectos, que hemos tenido la oportunidad de trabajar en su proyecto? Bueno, por nosotros es increíble importante y hasta mi primer año en Copán, yo estoy siempre trabajando para dar ayuda a estudiantes. Ahora yo tengo dos estudiantes de Honduras que están haciendo doctorados conmigo. Una es de Copán, Elisandro Garza, y otra es de Tecos, André Uribeño Capallín. Y tengo dos estudiantes también de Guatemala y un estudiante de México. Para mí es increíble y importante para dar ayuda a hondureños que quieren ser arqueólogos. También nosotros encontramos dinero para dos estudiantes que están estudiando en Guate, pero están terminando ahora sus estudios, dos que son también de Copán. Bueno, creo que ya con esto concluimos esta jornada. La jornada titulada Investigaciones en áreas residenciales en las cercanías de Copán durante el clásico temprano, excavaciones en el sitio 12 del plan de las mesas Copán Ruinas, que será impartida por el arqueólogo Eddie Barrios Villar, el jueves 12 de octubre en punto de las 4 de la tarde. Y muchas gracias por su atención a los asistentes y a la doctora Magnil. Gracias. Gracias. Gracias.